Y hacerlo sentir mal, sino más bien con la intención de hacerlo que usted vaya hacia dentro de su ser. Que comencemos a vernos introspectivamente. Y la base bíblica que voy a tomar o Dios me ha dado es la experiencia de los fariseos. Y básicamente quiero que reflexionemos sobre la falsa moralidad de los fariseos. No se preocupe, usted no es fariseo, usted es miembro de Cristo Rey. Pero si acaso hay, ¿verdad? Aquí va a tener la palabra de Dios que lo va a hacer pensar y lo va a ayudar a que usted diga, bueno, entonces lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo no está bien. Me estoy pareciendo a los fariseos. Vamos a la Biblia. Y después oramos. Capítulo 23 de Mateo. Desde el versículo 1 al 5. Todo este capítulo quizás lo vamos a tocar ahí, pero básicamente vamos a leer solamente esto. Estuve estudiando mucho acerca de los fariseos y quiero tratar de centrarles, porque no es el caso de informarles cómo nacieron, cómo eran, sino que nada más le voy a dar una pequeña introducción de la historia de ellos. Dice la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ponga atención a esto. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Y ponga atención a esto también. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus bacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a leer el 6 también. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Padre amado, con toda nuestra alma, yo vengo a orar para pedirte humildemente que nos hables, que escudriñes nuestros corazones, que escudriñes nuestras mentes a través de tu espíritu y que nos ayudes a entendernos, entendernos a cada uno de nosotros para poder cada día mejorar para tu gloria y tu honor. Bendice tu palabra. Ella es bendita, pero tráela con bendición a nuestros oídos y a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que nos vean, si es que nos están viendo en las redes sociales, igual bendícelos y permite que esta palabra traiga edificación a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Para mí, Jesús era un hombre valiente. Lograba exponer sus pensamientos a riesgo de su propia vida. Decía que los fariseos limpiaban el exterior del cuerpo y no le daban importancia a lo interior. Yo creo que eso sería la columna vertebral de lo que vamos a hablar. El centro, el meollo del asunto. Limpiaban el exterior del cuerpo y no le daban importancia al interior. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Era una sexta de los judíos. El nombre fariseo aparece por primera vez en el contexto de los reyes macabeos, según las antiguidades de Josefo, de 150 años antes de Jesucristo. Y, pues, ellos pretendían hacer una piedad o tener una piedad superior a las demás personas. Razón por la cual se separaban de la gente. De hecho, uno de sus apodos era separados. Los que conocen un poquito el hebreo y el griego saben que uno de los apodos que le habían puesto era separados. Porque se separaban de la gente. Para ellos, los demás eran gente común, gente corriente, gente pecadora. Creían en la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de ángeles y espíritus. Parte de eso lo creemos nosotros. Durante la vida de Jesucristo, la mayoría de los fariseos vivían inmersos en la religión y no participaban en las oposiciones crecientes de los celotes. No sé si saben, pero en esos tiempos había bastante convulsión porque había dos grupos que estaban empecinados en soltarse, en sacudirse el yugo romano. Pero para los tiempos de Jesús no participaban. Ya se habían separado de los celotes y los macabeos, que eran prácticamente la misma enta. A diferencia de los sesenios y los celotes, los fariseos aparecen a menudo en los libros históricos del Nuevo Testamento y los vemos siempre opuestos a Jesús. Siempre opuestos. Ellos iban a las reuniones de Jesús con la intención de ver cómo lo encontraban en algún error. Iban para criticar así, simple y llanamente. Hay bastantes textos que comprueban esto que les estoy diciendo. Mateo 2, 6, 6, 3, 6, 7, 1, Juan 5, 10, Juan 6, 41, Juan 7, 45, Juan 9, 13 y muchos otros. Ahora, debo aclarar hermanos que no todos los pertenecientes a la secta de los fariseos se oponían al mensaje y ministerio de Jesús. Habían algunos que esperaban en la redención. Prueba de ellos, Nicodemo y algunos otros que podemos mencionar. Pablo era de los fariseos. Pablo perteneció a la secta de los fariseos. Así que había bastantes de ellos que esperaban la consolación de Israel. Pero los que estaban en la cúpula gobernante del sistema religioso, sí eran y fueron acérrimos oponentes de Jesús. Eso es ahí, en breve, lo que eran los fariseos. Jesús, al igual que Juan el Bautista, denunció fuertemente, y yo creo que es un mensaje que es aplicable hoy, denunciar fuertemente la insinceridad. Porque la clave, el meollo, la columna vertebral del evangelio es la honestidad, es la sinceridad, es la rectitud. Esa es la, realmente, de ahí se desprende la vida del evangelio genuino. Honestidad, honestidad, rectitud, sinceridad. Y por eso creo que un mensaje como este es aplicable para el tiempo de hoy. Por el simple hecho de que mi hermano, con todo amor, le digo, a veces se nos olvida que esto es asunto de un gran compromiso. El haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal conlleva un compromiso. Hemos asumido un compromiso. No delante de la gente, realmente yo no lo considero así. Yo lo considero un compromiso primero conmigo mismo. Y usted dirá, alto pastor, no es con Dios primero. No, porque cuando soy honesto conmigo mismo, yo entonces puedo ser honesto con los demás y puedo ser honesto con Dios. El compromiso es primero conmigo, porque soy yo el que voy a dar cuenta de mí mismo. ¿Sí me está entendiendo esa parte? Soy yo el que voy a dar cuenta de todo lo que diga, de todo lo que haga, de todo lo que piense. Voy a procurar no agarrar velocidad, porque quiero explicar esto lo mejor que pueda. Entonces, el evangelio es un compromiso. Por ahí he escuchado, y aquí hay jóvenes, que a los jóvenes no les gusta el compromiso. No quieren tener novia porque es un compromiso. No quieren casarse porque es un compromiso. No quieren tener privilegios porque es un compromiso. No, esta vida es de compromiso. Un compromiso conlleva responsabilidad. Realmente conlleva responsabilidad. Así que Jesús denunció, mi hermano, retomando el punto de partida de este punto. Jesús denunció, al igual que Juan el Bautista, la insinceridad de los escribas y fariseos. Y consigo mismo también llevaba el mensaje a los demás para que entendieran muy bien cuál era el argumento de la nueva doctrina que estaban escuchando. Del nuevo pacto que estaban escuchando. El argumento esencial era, y continúa siendo, honestidad, sinceridad, verdad, rectitud. Ese es el evangelio de Cristo. Yo tengo que ser responsable a pesar de todo. Llueva o truene. Me guste o no me guste. Porque si yo no hago eso, me estoy dañando a mí mismo. Estoy haciéndome daño a mí mismo. Una de las cosas que muchos cristianos no entienden que es que al ser falsos, a quien verdaderamente dañan es a ellos mismos. A Dios no lo dañan. A la iglesia no lo dañan. A la demás gente tampoco. Bueno, finalmente, fíjese que la demás gente sabe primero las cosas que nosotros mismos. A veces, nosotros nos cuesta darnos cuenta. Y es necesario que venga un, ¿cómo se llama el profeta que vino de David? Que venga un acabo. ¿Sabía, canales, David lo que había hecho? No había necesidad que viniera un acabo. O sea, cuando no asumimos responsabilidad con nosotros mismos, nos dañamos. Es que la principal persona que sale dañada con la mentira, con el engaño, con la deshonestidad, con la irrectitud, con la irresponsabilidad, somos nosotros mismos. Por ahí dicen, no hay cosa más maravillosa que andar con una mente en alto y un alma tranquila. Y es verdad. Ni las enfermedades entran en uno. Ni las enfermedades. La falsa moralidad de los fariseos. Fíjese que el Señor Jesús fue tan delicado con todas las personas. Y yo, como me gusta leer, ¿verdad? He leído tantos libros acerca de la vida de Jesús. Dos o tres psiquiatras y psicólogos, varios, que han escrito acerca de la vida de Jesús. Y yo admiro cómo estos hombres describen cada detalle de la vida de Jesús. Y entre todo lo que he logrado aprender es que Jesús nos enseñó, con su ejemplo, a ser derechos, a ser verdaderos, a no tener doblez. Y esa era su delicadeza. Su delicadeza estaba basada en que lo que decía era porque lo practicaba. Y eso es maravilloso. Por eso es nuestro máximo ejemplo. Incluso con sus opositores, él fue muy cortés. Pero como lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Cuando hubo necesidad también. Fue fuerte, especialmente atacando la hipocresía humana. Nosotros no somos actores. Nosotros no somos actores. Nosotros somos originales. Y debemos ser originales. No importa aunque tengamos algunos defectos. Siempre y cuando tengamos la buena voluntad, el buen propósito de mejorarlos, seamos originales. No dejemos que nos estrese lo que la gente diga de nosotros. Yo siempre tuve y tengo todavía esta filosofía. Cuando fungíamos como pastor, porque cuando uno es pastor, se inventan unas pastor. Y mi pobre esposa temblando, fíjate que me dijeron esto y eso. No le quedaba viendo, casi siempre le decía. Y eso es verdad. No, eso es mentira. Dale gloria al Señor. Tenemos bienaventuranza. Porque nuestra conciencia debe estar tranquila. Nuestra conciencia debe estar tranquila. Y le repito, nuestra conciencia debe estar tranquila. Y este fue, este fue su sermón tremendo para los, para la gente. Este sermón no lo predicó solo para los escribas y fariseos. Lo predicó a la gente. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Y le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y mire esto. Estaba pensando, ¿verdad? Al leer este versículo 2, el versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y haced, y hacedlo. A todos nos gustaría que el evangelio sea predicado por un ángel. Pero muchas veces no se puede. En la mayoría de los casos. Tiene que predicarlo un hombre, una mujer imperfecta. Y usted no mire las imperfecciones de ellos. Mire la palabra. Escudriñe la palabra. Me encantó como les enseñó el Señor Jesús a la gente. Y es más, les dijo, hagan todo lo que ellos les digan que hagan. Perdón. ¿Sí? Guarden todo lo que ellos les pidan que guarden. Ahora, les explica. Pero no hagan como ellos hacen. ¿Cómo hacían? Ya les expliqué. Y aquí Jesús lo explica también. Porque ponían cargas pesadas y difíciles. De llevar sobre los hombros de los hombres. Y ellos ni con un dedo las movían. Aleluya. Y continúa el Señor Jesús. Ante bien. Hacen todas sus obras para ser vistos. Es el show. Yo soy bien. A mí me da alergia el show. Y como soy alérgico a ellos, me doy cuenta rápido cuando hay show, ¿verdad? Digo, ¿por qué no hacerlo humilde sencillamente para Dios todo lo que hacemos? No para que nos vean. No para que digan, no para que digan, ah, ese sí, el otro sí, ah, qué lindo, predica Pedro Cruz. No, no, no. Cuando alguien se acerca y me dice, ah, buen mensaje, yo sabes lo que le digo, olvídelo, dele gloria a Dios, hombre. Y algo otra vez le digo, no, si solo yo, solo soy el burrito del Señor. Miren, la humildad, la sencillez, por más que sepamos, por más que experiencia que tengamos, la humildad, la sencillez, la originalidad, la verdad, la rectitud. Son verdaderas llaves que nos dan la felicidad y nos llevan al reino de los cielos. Porque cuando andamos en la verdad, el Señor Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Un poquito más. Aman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llamen, Rabí, Rabí, Rabí. El elogio. Y como dijo el viernes el predicador, Bueno, una sobadita, pero no vivamos de eso, hombre. No dependamos del aplauso. Dependamos de una conciencia tranquila. De una conciencia que esté en paz. De una conciencia que ama y respeta. Y que ese amor y respeto lo hace libre. Me acabo de acordar de un título de un libro, ama, respeta y sé libre. No sé si alguno lo ha visto. Ama, respeta y sé libre. A mí me encanta leer, como dije. Y es porque los pensamientos, bien dichos, me dejan grandes lecciones. Por eso, mi hermano, esta noche, esta tarde todavía, yo vengo a pedirle en el amor del Señor que no hagamos como los escribas y fariseos. Que no hagamos como ellos. Algunas veces nosotros somos tan rígidos. Usted sabe que una de las conductas de los escribas y fariseos es que eran tan estrictos. Al final, le quiero contar una historia que está ahí en uno de los capítulos de Marcos. Con eso vamos a concluir. Pero todavía no, espéreme. Tenga calma. No seamos tan rígidos como ellos. No exijamos de los demás lo que nosotros no hacemos. Por favor, no exija de los demás lo que usted no hace. Hay gente que dice, ah, yo quiero que todo el mundo sea tranquilo, calmado. Pero nosotros somos impacientes, irritables y agresivos. Eso se parece a la conducta de los escribas y fariseos. Les conté que algo que me impresionó en una de las clases en la escuela de transmisiones de la Fuerza Armada fue un tremendo rótulo que vi en todas las partes más vistas. Y ese rótulo decía, el jefe que no predica con el ejemplo, carece de autoridad moral para exigir a los demás el cumplimiento del deber. Este fue el mensaje fuerte que el Señor les predicó a los escribas y fariseos. Acerca de la insinceridad, la deshonestidad, el engaño, el disfraz. Y lo hizo de manera muy fuerte. Tanto que, que yo sepa, no he oído predicar un sermón a la iglesia, no regañándoles, sino que tratando de enseñarles en una forma correlativa para ver que cada uno reaccione y diga, wow, no estaré yo en la misma. Porque ese es mi punto, ese es mi objetivo, que usted reaccione con esto que está oyendo y que diga, wow, no estaría haciendo yo como los escribas y fariseos. Estaré exigiéndoles de los demás lo que yo no hago. Queremos que otros sean tolerantes, pero nosotros somos implacables, excesivamente críticos e intolerantes. Eso, eso está fuera de la razón, por lo menos de la razón lógica del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo nos manda a ser compasivos, humildes, misericordiosos, amorosos, nos manda a llevar las cargas de los demás. Aunque algunos son bastante pesaditos, pero hay que llevarlas. Hay que aprender a llevar las cargas de los demás. ¿Qué soy qué? ¿Qué sos? Sí, sí, sí. Tranquilo. No hay cosa más preciosa que eso. Queremos que todos sean estrictamente verdaderos y nosotros ahí andamos camuflajeando nuestra conducta. El que no sabe qué es camuflajear es un término militar. Eso se acostumbra cuando se iba en campaña. Generalmente cuando se está en guerra, el soldado se camuflajea, se pinta todo, se pone ropa, se pone ramas encima para poder no ser visto por el enemigo. Y a veces camuflajeamos nuestra conducta. La disfrazamos, pues. La disfrazamos en un manto de aparente santidad. Y el punto aquí, mi hermano, es que la santidad no es exterior. Aquí puede ser que yo tenga conflicto con algunos de ustedes, pero esto es lo que yo he creído y yo los voy a respetar. Yo les voy a decir que, por favor, si quieren, respeten lo que yo pienso. Yo no creo en la santidad exterior únicamente. Yo no creo en eso. Yo creo que la santidad interior es la importante. Porque no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Y lo que sale es aquello que hay dentro. Yo creo en eso. Yo no, a mí no me va a impresionar porque usted ande hasta aquí o hasta aquí o cubierto aquí, cubierto allá. A mí me va a impresionar cómo usted mira y cómo usted habla. Cómo usted actúa, cómo es su comportamiento en el terreno práctico, que es precisamente lo que cuenta. El evangelio no es teoría. Por eso es que yo siempre le he dicho a la gente lo que los grandes pensadores dijeron hace tiempo. El evangelio no es religión. Cuando a mí me dicen usted a qué religión pertenece, digo a ninguna. Entonces, soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. Yo trato de imitar a Jesús a cada paso de mi vida. Trato, no lo he logrado, pero estoy tratando de imitar a Jesús. Y si usted tuviera esa primiza ahí, primiza ahí en su diario vivir, yo le aseguro que muchas cosas tendría que cambiar. Porque antes de dar un paso, diría, ¿daría este paso mi Señor Jesús? Antes de decir una palabra, diría yo o usted, ¿la diría el Señor Jesús? Antes de pensar, ¿tendría este pensamiento mi Señor? O sea, imitar es eso, es hacer como hace o hizo a quien usted está imitando. Él es nuestro ejemplo, dice Pedro. Y es más, nos dice, debemos de tratar de seguir sus pisadas. No tratar, seguir sus pisadas. Eso indica que tenemos que procurar ser lo más cristalino posible por dentro. No camuflajear nuestro interior. La falsa piedad es un gran pecado. La falsa piedad es hipocresía. Y a quien más le hace daño no es a otro, es a usted mismo. Porque usted se está engañando a usted mismo. Es como el borracho que dice, no, si yo no soy borracho. Y pues, sí toma alcohol. Y dice que no es borracho, está engañándose. Entonces, eso es lo mismo aquí. Esa falsa piedad nos hace daño. Nos daña espíritu, alma y cuerpo. Deseamos que otros sean honestos, mas nosotros estamos ahogados en la apariencia externa. Tenemos que reconocer que a veces damos excesiva atención a lo que piensen o hablan de nosotros. Y no nos percatamos de aquello que corroe hasta la muerte nuestra alma. ¿Qué corroe nuestra alma? Odio, envidia, engaños, hipocresía. Eso corroe el alma. Destruye por dentro. Y yo soy el tipo de predicador que intento hablarle al corazón de la gente. Yo no intento hablarle a su psiquis. Yo le digo a Dios, quisiera llegar al corazón de ellos. Porque la intención es hacer que ese rollo retroceda. Para que vuelva, si es que vuelve a grabar hacia adelante, grabar algo mejor. Generalmente se cree que cuando se hace el retroceso se borra, ¿verdad? La idea es borrarlo y que se grave algo diferente. ¡Ah, qué lindo fuera! ¡Qué lindo fuera, hermano! Que todos los cristianos estuviéramos atentos a nuestra conducta. A mi conducta, Pedro Cruz debe estar atento. No a la suya. Usted es responsable por la suya. Es que Pedro Cruz debe de enfocarse y vivir enfocado en atender su conducta, su actitud, su comportamiento. Porque Pedro Cruz ha sido redimido con la sangre del Cordero. Ha sido sacado para prepararlo en la escuela de la vida para que gradúe en el cielo. ¿Cuántos quieren graduar ahí en el cielo? Aquí no se gradúa, hermanos. ¿Sabe cuándo vamos a ser graduados como cristianos? Cuando el Señor nos diga, ven buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahí están las palabras de graduación. ¡Déle gloria a Dios! Esas son las palabras de graduación. Y son las que debemos anhelar. Ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hay que cuidar de aquello que corroe nuestra alma. Aquello que daña por dentro. Aquello que perjudica nuestro ser interior. Cuando somos descuidados, hermanos, quiero reiterarle esto, cuando somos descuidados y vivimos como si no vamos a dar cuenta o como si no vamos a ser juzgados por todo lo que digamos y hagamos, nos perjudicamos a nosotros mismos y no a los demás. Esto se lo estoy reiterando. Nos perjudicamos a nosotros mismos. Y esa era la actitud de los fariseos. Lamentablemente, esa era la actitud de los fariseos. Ellos se autodestruían. Perdían todo principio moral. Porque cuando mentimos, engañamos, disfrazamos, perdemos todo principio moral. Somos inmorales. Somos peor que un impío. No hay engaño mayor que el que nos estemos engañando a nosotros mismos. Muchas veces decían, ah, pero lo engañé. No seas tontito. Te engañaste tú solito. Tú solito te hiciste daño. Así que es autodestruirse. Y yo creo firmemente que el Evangelio es una filosofía que intenta intervenir en nuestro interior. Y perdónenme que digo filosofía porque todo lo que es pensamiento es filosofía. Para algunos que tal vez no. Es una filosofía que intenta intervenir en nuestro interior, cambiar el interior. Y si no, mire el ejemplo de Jesús cuando aquel maestro de la ley vino. El Señor le dijo bien claro que ese es precisamente el tema principal del Evangelio. Dijo, necesitas nacer de nuevo. Y el Señor preparado, el doctor de la ley, dice, pero ¿cómo? Ese es imposible. Yo no puedo nacer de nuevo. ¿Cómo voy a ir al vientre de mi madre y nacer otra vez? No, no, no. Es que no se trata de eso. Nuestro interior debe nacer de nuevo. El engranaje interno debe de renovarse. El andamiaje de lo cual nos había formado, con lo cual nos había formado el mundo pecaminoso debe de ser destruido y ser reconstruido. Es que ese es el Evangelio. En el Evangelio somos reconstruidos. No nuestro exterior, porque no es ese el que cuenta. Es nuestro interior. Los escritores dicen, después de mencionar toda la lista de las cosas malas, dice, y esto eras algunos de vosotros. Y luego dice, pero ahora habéis sido y habéis sido. Eso es exactamente. El Evangelio es una doctrina que intenta intervenir nuestro interior. El que no ha entendido esto es un religioso. Por eso es que hay mucha gente, perdónenme lo que les digo, pero hay mucha gente en nuestras iglesias que dan pena porque allá afuera dicen, a la iglesia de Cristo Rey, ¿dónde es pastor el hermano Alfredo? Este o esta. Porque no se les ve ese cambio. No hay esa transformación. Aquí son una cosa y afuera son lo que eran antes. Y eso no es la, esa no es la admonición, hermanos, del Evangelio. La admonición del Evangelio es la rectitud en todas partes. La honestidad en todas partes. La verdad en todo lugar. Esa es la, precisamente la premisa del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos hace libres. Eso es lo que verdaderamente nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, no te perjudiques tú mismo. no te perjudiques tú mismo. No te autodestruyas. Dale lugar al Espíritu Santo que intervenga con la palabra en tu mundo interior y baja la guardia y di humildemente como dijo el gran apóstol Pablo, aquel fariseo, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Que el Señor intervenga a través de su palabra mediante la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. Y comencemos a trabajar eficaz y capazmente en hacer la limpieza que se requiere hacer en nuestro interior. ¿Se acuerda que la acusación, ¿verdad? Les dijo ustedes, limpian el plato por fuera y donde van a comer está sucio. Que seamos espaces de hacer esa limpieza eficazmente en nuestro interior. Todos sabemos lo que es una limpieza, así que me estoy dando a entender bien sin duda. Esa limpieza general de todos esos sentimientos negativos, todas esas acciones indebidas, hay que sacarlas. Y si no sabe que alguna de ellas que está ahí adentro de sus seres pecados, vaya a la Biblia o pregúntele nuestro pastor, ahí está, maestro Canales, ahí está mi hermano cubano que nos visita de vez en cuando, que me gozo verlo como dije al principio. Y aquí está mi hermano también, que son hombres versados que le pueden decir si eso no está bien. Y yo estoy seguro que ellos van a ser honestos y le van a decir, no, si no está bien. ¿Es malo odiar hermano Canales? Claro que Canales le va a decir, claro que no, claro que es malo. es malo odiar. ¿Es malo tener enemistades? Claro que es malo tener enemistades. Aunque sea un ratito, porque si en ese momento Cristo viene y usted está odiando a otra persona, yo no le voy a decir que se va a quedar porque yo no soy nadie. Pero pues es un riesgo, ¿no? Y se trata de que usted esté seguro, se trata de que usted esté confiado, se trata de que usted esté listo, porque en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta el Señor va a venir. Hagamos esa limpieza general en nuestro interior. Ya le dimos mucha importancia a nuestro exterior. Nos cuidamos tanto en nuestro exterior que hasta para las patas de gallina usamos cremita o de gallo, ¿cómo le llaman? ¡Aleluya! Trato de decirles las verdades como me dice mi esposa con gracia sazonada con sal para que no se enojen porque si le predico como Jesús predicó este sermón me pueden crucificar a mí también y yo no quiero morir crucificado. Pero en realidad lo que quiero decirles es eso limpiémonos hagamos esa limpieza general en nuestros sentimientos en nuestros pensamientos en nuestro corazón ¿qué cosas son malas? envidia celos odio orgullo arrogancia autocompasión ay hermano todo eso es malo usted sea sea ande en libertad y no imite a los escribas y fariseos lea este capítulo continuamente aprendaselo de memoria y hay varios no no solamente está en luca en mateo está en marco 12 está en lucas 11 está en juan 20 bueno la lea y ha y la enseñanza que hay allí para su beneficio y usted va a ver que lindo va a vivir la vida cristiana va a ser más feliz ahora sí quiero terminar les dije que les quería mencionar lo que está en san lucas 14 esta vez el maestro fue invitado por un fariseo a su casa a comer y como el hombre era fariseo invitó a todos sus amigos como era la casa de un fariseo no iba a llegar otro uno que no fuera fariseo porque ellos se aislaban de la gente y de hecho invitó a Jesús con la intención como dice la biblia aquí aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo hablando de los fariseos dice estos lo acechaban que dura palabra esa saben que es acechar verdad el león acecha el diablo acecha y algunos fariseos hermanos acechan a los hermanos también que es acechar es ver como lo encontramos en un error hermano es como lo acusamos es como encontramos alguna razón aunque sea injustificada para hacerlo sentir mal eso es acechar y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo y ellos se callaron y lo que me gusta es la ocasión que el señor ocupó para mencionarles no sé si es una historia no sé si es una parábola pero me encanta como como él expuso esto para para hacerlos entender su deshonestidad le dice después de sanar al hombre se se dirigió a ellos y les dijo quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo saca inmediatamente aunque sea en día de reposo eso no se debe de hacer pero si tú lo harías en los zapatos de aquel eso eso es una conducta aberrante eso es hipocresía eso es algo que distingue al religioso no escucha para aprender sino que escucha para sorprender el religioso no escucha para aprender sino que escucha para sorprender y empezó a enseñarles les digo esto es lo que son ustedes les gustan los primeros asientos les gusta que la gente los alabe les gusta que la gente digan no hay otro como él mire no tiene que envidiar nada no tiene que envidiar nada Dios le dio lo suyo y si quiere más pida me oyó Dios le dio lo suyo no envidie y si quiere más pida al señor que si usted es fiel Dios se lo va a dar quiero que sepan que yo soy lo mejor y para qué qué le importa a usted lo que la gente diga lo que la gente diga no lo va a salvar verdad hermano pastor déjelo con todo respeto a veces cuando hablamos con el pastor y me cuenta algo y hombre no deje que no deje que nada le quite el sueño yo aprendí hermanos a que nada me quite el sueño por eso duermo tan tranquilo que nomás pongo mi cabeza en la almohada y yo estoy roncando me despierta el temblor de mi esposa está roncando mucho no me deja dormir ingrato si que que importa lo que la gente diga que usted sea buen músico que la gente diga que usted es buen músico buen cantante buen corista eso no importa sabe lo que importa lo que diga Dios que la gente diga usted es un buen maestro usted es un gran predicador eso no importa es lo que diga Dios y sabe que lo que diga mi conciencia también porque mi conciencia es el mejor juez para mí es el mejor mi conciencia es el que me dice si realmente estoy bien o estoy mal entonces Jesús enseña esa grande verdad a los escribas y fariseos que estaban en la casa de este hombre que lo había invitado y le dice aprendan a ser humildes aprendan a ser sencillos aprendan más a oír la voz de su conciencia que la voz de los demás porque eso es lo que cuenta somos una congregación comunitaria pero como cristianos somos individuales somos una congregación comunitaria pero como cristianos somos individuales yo me encierro conmigo mismo y me meto en mi interior y comienzo a navegar en las aguas de mi propio río para bucear en ellas a ver qué encuentro para mejorarlo o para sacarlo para bregar mi río esa palabra bregar no sé si la dije bien pero es el proceso que utilizan para limpiar los ríos hay una maquinaria fuerte que la meten en lo profundo y comienzan a limpiar los ríos brega si bregar esa es entonces metámonos adentro vivamos como dijo el escritor Pablo examinaos a vosotros mismos y al mismo tiempo digámosle a Dios que evalúe nuestra vida como lo hace Dios a través de su espíritu y a través de su palabra y si no encontramos dígale como dijo el salmista muéstrame si hay camino de perversidad en mí porque realmente mi amado hermano esa debe de ser nuestra vida espiritual gloria a Dios debemos cantar y adorar y gritar y correr pero eso no es el todo es allá adentro póngase de pie por favor gracias señor gracias padre humildemente yo he dado lo que tú me diste para esta noche y que yo quiero dejarla en manos de tu espíritu santo para que sea él quien obre en cada corazón si te pido por favor que toques cada corazón y que cada puerta esté abierta señor para que tu palabra pueda penetrar que tu palabra pueda entrar pido perdón señor por nuestra conducta irreal pido perdón por todas aquellas aberraciones que todavía tenemos pido perdón en esta noche y ruego en el nombre de cristo que su sangre preciosa pueda limpiar nuestro ser interior para que podamos ser limpios cristalinos honestos verdaderos sinceros sin doblez sin hipocresía sin engaños sin mentiras sin presunciones sin chismes que seamos ese pueblo distinto ese pueblo que te ama y te agrada en todo su ser ese pueblo que anda en la verdad de tu palabra ese pueblo que se esfuerza y es valiente para decir verdad aunque la verdad le afecte ese pueblo que sabe callar cuando se necesita el silencio ese pueblo que sabe hablar con palabras sazonadas cuando hay que hablar yo te ruego señor en el nombre de Jesús con esa musiquita suave yo quisiera pedir si usted quiere venir al altar si cree que Dios le ha hablado y necesita una restauración interior y quiere hacerla y quiere venir a pedirla aquí al altar a decirle a Dios restáurame renuévame ayúdame a ser valiente para hacer esa limpieza general en mi interior el altar está abierto ayúdame para ser valiente para limpiar mi interior quiero estar en tu presencia aleluya y poderte contemplar aleluya oh si señor estar conmigo gracias necesito adorar oh si señor dándote beber quiero estar en tu presencia gloria de poder te contentar necesito estar contigo si mi señor necesito adorar algo más hermano tú y yo necesitamos adorar pero todavía no estamos conmigo todavía no estamos conmigo de tu mano oye gloria gloria a Dios dígale al Señor ese sí no va gloria 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 Y refleja nuestras vidas La vida Y a veces en tu futuro Necesito más Quiero estar en tu presencia Y en nuestro ser interior Quiero poder te contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poder te contemplar Necesito estar contigo 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 Necesito más Dale, bebé De tu mar a ser Dale, bebé Yo necesito más Dale, bebé Yo necesito más No necesito más No necesito más Dale, bebé Necesito más Dale, bebé De tu mar a ser 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 Algo anda mal Porque todos necesitamos más De tu mar a ser De tu mar a ser Hay alguien que desea Aceptar o reconciliar Con el Señor Alguien que desea Renovar Su vida espiritual Lo otro Lo otro que quiero hacer Es que quiero orar Por las enfermedades Que hayan Quiero orar Por su enfermedad Si la tiene Y si no la tiene Quiere que se una conmigo Para dar gracias a Dios Porque estamos sanos Pero si usted está Adoleciendo De alguna enfermedad Yo creo en el Evangelio completo Yo creo en el Evangelio completo Yo creo que el Evangelio de Jesucristo Trae sanidad A nuestro cuerpo A nuestra alma Cierre sus ojos Y si usted está Enfermo creado Padre En el precioso Nombre de Cristo Jesús Nuestro sanador En esta tarde Señor Noche ya yo Vengo a reprender En el nombre De Jesucristo De Nazaret Toda enfermedad Que hay en los cuerpos De tus hijos Todo cáncer Toda alta presión Toda enfermedad De los nervios Toda enfermedad Del hígado Señor Toda enfermedad Del estómago Aunque tenga Toda enfermedad De la mente Vengo a reprender En el nombre De Jesús De Nazaret Vengo a ordenar Bajo la autoridad Que nos da La palabra De Dios A ordenar Que toda enfermedad Salga De esos cuerpos Que son templo Y morada Del Espíritu Santo Fuera Fuera Toda enfermedad Ahora Toda enfermedad La palabra ¿Venga? La palabra Comienzo a sentir Una acción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a servir el fuego Cuando levanto mis manos Mi playa se va Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Hoy levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Yo levanto mis manos Hacia mi Señor Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a servir Una acción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a servir el fuego Cuando levanto mis manos 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 Comienzo a servir el fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sí, Señor, le adoramos a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, le adoramos Y le bendecimos, Dios Gracias por la palabra, Dios, de esta noche Señor, muchas gracias Gracias, gracias, Dios Por tu siervo Gracias Muchas gracias, Señor Gracias Gracias por los músicos Por los que han ministrado Dios mío, Señor En este altar La alabanza Gracias Y gracias por cada hermano Que pudo llegar esta tarde Dios mío, gracias Gracias a los que están allá Dios mío En el sonido La proyección Dios mío, gracias Muchas gracias, Señor En el nombre de Cristo Jesús, Señor Le damos gracias Le damos gracias Le damos gracias Gracias, Dios mío, gracias Gracias, Dios mío, gracias Gracias, Dios mío, gracias ¡Gracias, Dios mío, gracias!